El gobierno va a poner a prueba un sistema de turnos para que esas personas que viajen en tren durante la hora pico, en el marco claro de esta pandemia. Nosotros dialogamos con el presidente de Trenes Argentinos y esto nos decía al respecto. La verdad que aquí en la línea Mitre es el ramal que vamos a estar poniendo en prueba, la nueva app que se está desarrollando, que está ahora en prueba técnica, para que todos los usuarios de trenes argentinos puedan hacer de forma previa la reserva de disponibilidad de acuerdo a la formación que necesitan tomar. Esto es una aplicación que la van a poder utilizar ya sea en un celular, en una tablet o a través de la página web o también llamando al call center de trenes argentinos. Y de esa manera en función de la estación que tienen que subir al tren y en el horario que necesitan viajar, ahí se le va a desplegar las distintas alternativas de acuerdo a los distintos trenes disponibles. Y ahí realizan la reserva, le va a devolver un código QR y un número también de reserva y con ese se va a acercar el día, lo van a poder hacer hasta 5 días antes del viaje, se acercan a la estación que van a tomar el tren, se hace la lectura del código QR, pasan la tarjeta, sube por el molinete y hacen el viaje normalmente como todos los días. Eso va a estar implementado para el horario pico de la mañana, entre las 6 y las 10 de la mañana. Nosotros estamos llevando esta medida para ir administrando el flujo de personas que están de forma paulatina incrementándose en el uso de los trenes y necesitamos garantizar el distanciamiento social, esto es lo que estamos buscando. Obviamente apelamos a ustedes, a todos los medios, a buscar la concientización de cada uno de los usuarios de trenes que donde tengan el cuidado individual garantizan el cuidado colectivo. Bueno, el tema del transporte, un tema por supuesto importante a tener en cuenta, el respeto sobre todo a aquellos personal que está trabajando, esencial, solo pueden usar el transporte público, pero de alguna manera hay que empezar a pensar en otra diagramación porque algunas cuestiones se han abierto, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, es una apertura gradual de la cuarentena y no todo el mundo puede subirse arriba a un colectivo. Exactamente, y ese conflicto entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires a propósito también precisamente del transporte público a aquellos bonaerenses que trabajan en capital. Se empiezan a analizar algunas alternativas y el modo de implementarlas. En principio para limitar el uso del transporte público que insistimos es el foco de contagio que más le preocupa al gobierno, están analizando la posibilidad de que se utilice la SUBE solo para trabajadores esenciales. Si uno no es trabajador esencial, cuando sube al colectivo la tarjeta no funciona, esa es una de las alternativas. También la otra posibilidad es la reserva de asientos en trenes porque está aumentando la cantidad de gente que viaja en tren y esto también está generando mucha preocupación. Vamos a ver cuánta gente viajó en colectivos, trenes y subte y el contraste de lo que ocurría antes del aislamiento con lo que pasó ya con las medidas estrictas de restricción. El 11 de marzo viajaban en trenes, subtes y colectivos 11.900.000 personas. El 12 de marzo, estamos hablando de día martes, día de mayor movimiento, día hábil. La apertura gradual aquí en la ciudad. Exacto, la apertura gradual el 12 de mayo, 2.600.000 personas. Aumentó, es cierto, en relación al aislamiento estricto, pero todavía estamos muy, muy lejos de un día normal. Se podría decir, bajó un 78% la cantidad de pasajeros en los servicios de transporte. ¿Qué pasó con el transporte público desde el aislamiento por cada servicio? ¿Cómo bajó desde la normalidad a esta nueva normalidad? El colectivo un 67% bajó, el tren un 87% y el subte, impresionante. Prácticamente no se está usando. Prácticamente nada, el subte un 94% menos, entonces entre lo que ocurría en marzo antes de empezar con las medidas restrictivas por la pandemia. ¿Qué pasó en la última semana? Que es el tema de debate sobre esta apertura, esta cuarentena light en la ciudad de Buenos Aires. Medido del 6 de mayo al 13 de mayo, son datos del Ministerio de Transporte. El tren aumentó un 14%, la cantidad de pasajeros, el subte también un 14%, colectivos un 8% y los vehículos un 19%. La gente evita, Pablo, el transporte público, pero sí es cierto que estos datos se miran con mucha atención porque a medida que se van aumentando las flexibilizaciones, que hay más actividad, empieza obviamente a aumentar la cantidad de pasajeros en el transporte público y empieza a generarse ese espacio de contagio que tanto preocupa a las autoridades. Gracias, Velo.